Hola a todos los paletes, desde ahí de lo alto, que ya puedo agarrar el teléfono con el nuevo trípode que tengo. Está, por supuesto, en mi video selección, la que lo está agarrando. Hoy vamos a hacer otro gameplay de... bueno, gameplay Gameplayero, de otro juego arcade que es el Thunderhawk 2, juego de la empresa Gaelco, barcelonesa, que hoy día ya no tiene diferencia de videojuegos, y que hace ya no mucho lo lograron emular porque tenía un chip de incriptación que se llama Dallas, como ese pedófilo al que queremos todos en internet, y lograron desencriptarlo y ahora se puede emular. Entonces vamos a empezar a capturar. Vamos a ver un agacho. Bueno, pues según esto estamos capturando, ahora lo que nos falta es echar créditos. Vale, estamos listos. ¡Mira, mira! ¡Mira qué cuadra está! ¡Mira qué cuadrado! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira quéianto! Básicamente es de cargar ese bicho, todo lo que se mueva. ¡Expeduro todo lo que se mueva! ¡Es una pura troja! ¡Hey! Se me ha acabado el power Tengo que buscar más power ¡Putencia! ¡Maldito Shazen! ¡Ole! ¡Ey! ¡Te conozco! ¡Mira ahí, Cocoa y los asteroides! ¡Que los asteroides son muy juntos! ¡Ole! ¡Modo Super Saiyan! Realmente este juego tiene referencia a Dragon Ball No se se me ha ido a cuenta, es descarado, ¿eh? ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Avanzando rápido! ¡Bueno! Tenemos el primer jefe, solo hay 5 mundos en este juego A ver A ver, ven aquí ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Uy! 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 ¡Que se me cabrona la tortuguita! ¡Uy, la tortuguita de acuario! ¡Venga, venga! ¡Uy! ¡No quito apuntar! ¡Ya se ha tirado un pollo por la espalda! ¡Uy! ¡Uy! ¡La leche! ¡No ha cogido bien el movimiento de subirse! ¡No pasa nada! ¡Vamos a ver! ¡Ufía! ¡Estoy fino hoy, eh! ¡He perdido el patrón! ¡Ya he perdido el hilo de que lo tenía que hacer! ¡Ves! ¡Ahí tampoco! ¡No coge el movimiento de subirse, que es lo mismo! ¡Vamos, eh! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Se llama hacer el tonto! ¡Y de eso soy el mejor maestro que existe! ¡Vaya ahí! ¡Vaya cómo está deciclado! ¡Vaya cómo está deciclado! ¡Dale, fuerte y duro! ¡Venga! ¡Segundo nivel! ¡Vaya ahí! ¡Vaya allá! ¡Vaya allá! ¡Dúr Aim! ¡No puedo building! ¡Ah, ¿qué en el hecho Poku? ¡Mrěgué! ¡Vaya arriba! ah muy bien, bien, no super saiyan, super saiyajin vamos con los mollets, ole, 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 oh yeah, oh yeah que jaia, hay el piloto que rohino colo este piloto que rohino colo este piloto oi, pera, 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 ahhh ¡Vamos! ¡Mario, barrio! ¡Ah, segundo jefe! ¡Vamos a por él! A ver, es que me acuerdo del patrón de este Hace ya un tiempo que no me juego el juego No me acuerdo ya los patróns A ver, quiero recordar que se te quedaba aquí agachado No, viene en la siguiente vuelta, vale Es que no me acuerdo del patrón ya Tienen todos los jefes y tiene su patrón ¡Qué ataque! A ver qué ¡Ah, estoy! ¡Ya he hecho! No me acuerdo del patrón de este tío Voy a dar la segunda vuelta con el patrón Ahí Bien Vale, ya me voy acordando como es el patrón de este tío Vale La vez que en este sentido se agradece Lo de que las llamas de abajo no te maten Puesto que en el 1 Con que en el 1 se te tirara un peo Ya te mataba ¡Ay! Estoy jugando muy mal Las drogas, niños Las drogas Dejad las drogas No os metáis Tercera Tercera Tercer estalje Oh, las carreritas Las carretillas Las drogas De las drogas De los espárragos Vamos a ver si me sale bien Tengo que calcular bien los saltos ¡Olé! Eh... La razón de que estoy pelando vidas Es que hace ya un tiempo que no me juego el juego ¡Vaya mío! Pero bueno Ha sido el rey de mi desgracia ¡Olé! ¡Uhu! Pasando... Y pasándole la vida ¡Olé! ¡Uhu! ¡Uhu! Mal vamos, mal vamos Mal vamos de la vida y del amor ¡Uhu! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Ah! ¡Vamos con el tercer nivel! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Son haters con... ¡Con hachas! ¡Oh, mira! ¡Una estatua o una tira que les sangra en las tetas! ¡Qué bien! ¡Todo genial! ¡Todo idílico! ¡Qué bonito todo! ¡A ver, la ranita! ¡La bufla visto! ¡Olé! ¡La ranita de los cojones! ¡La ranita de los cojones! ¡Y no te arriesgo dando por culo! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡No! 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 ¡No te los conozco! ¡Vale! ¡Vamos por aquí! ¡Titi! ¡No! ¡No te me conozco! ¡Vale! ¡Percér jefe! Yo lo llamo la suegra de brazos largos ¡Toma! ¡Qué sexy! ¡Es muy sexy! ¡Es muy sexy! ¡No, no, no! ¡Te me ha quedado de hacer! ¡Me conozco! ¡Este me dio, me dio, me dio, me dio el patrón! ¡Este me dio, me dio, me dio! ¡Uy! 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 ¡Que quieras pegarme, Tony! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Me he arrinconado! ¡Ahí está yo! ¡Ahí está yo! ¡Ahí está yo muy fino! Si le intentas saltar, te pega un manotrazo a mano abierta desde abajo y puedes llevarte la hostia de tu vida. ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Que te conozco! ¡Que te conozco! ¡Que te conozco! ¡Uy! ¡Te quieras pegarme, Tony! ¡Un besito en la punta, me paro! ¡Un besito en la punta! ¡En la punta, Kinter! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! ¡Chu, chu, chu! ¡Eh, eh! ¡Étame las manos encima! ¡Étame las manos encima! ¡Ahí te reviento! ¡Mira, mira! ¡Le hacen tomar! ¡Le hacen tomar las dos payas que se ha comido! ¡Toma la suegra! ¡Se ha ido para abajo! ¡Carajo! ¡Mira, mira! ¡No sé si está esto grabando! ¡Sí! ¡Seguimos recording! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Nivel de marfianitos! ¡Vamos a ver qué tal se nos da a los marfianitos sin experiencia! Bueno, sin experiencia, hace bastante tiempo de los votos, pero bueno... ¡Oh, my God! ¡I can't believe it! ¡I can't believe it! ¡I can't believe it all my life! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡In the space! ¡In the space! ¡Oh, qué calor! ¡Qué haces! ¡Estoy sudándola! ¡Oye! ¡Ché, ché, 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 ché! ¡Ay, te he visto cogerme y no tenía buenas intenciones! ¡No tenía buenas intenciones! ¡Te voy a llevar a la era! ¡Te vas a trabajar con el rastrillo! ¡Va a ver tú lo que vas a trabajar! ¡Sotraseado! ¡Oye! ¡Vamos a volar! ¡Play, oh baby, so proud! ¡Play, baby, so proud! ¡Oh, my God! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira la nave! ¡Mira como vuelo! ¡Mira como vuelo! ¿Cómo vuelo? ¡Que no vuelo! ¡Es el desencargar hacer! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡A ver! ¡El power up! ¡Oh, my God! ¡I have a power up! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Uuuh! ¡Uuh! Ok, vamos a relajar el brazo, que esto se me resiente, ya, siguiente nave, esto no lo ponía a mi contrato, cástica, maldita sea, esto con el comunismo no pasaba, aquí como ya, por favor de prize, ya tengo el pajarito pío 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 pajarito Sí, sí sí sí, quién cognitivamente es Monsequen RNA popsicles, rayo de la ridgasta y dirie Dream Mixements no hace nada, Urgalo. Marciaritos, oh qué bonito, Estoy flying, flying on the fields of love. Oh, quiero power up Oh, no, no escupas No escupas, ama, ama al prófimo Me he ido a la mierda, muy bien Eso por hablar y no estar atento Me lo tengo merecido Estamos por aquí A ver, power up Dame power up que te lo delife Que te lo delife A ver, que te lo delife Que te lo delife, que te lo delife Venga, muy bien, ole, ya tenemos power up Muy bien, la bonita, vaya a tomar por culo Ole, 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 ole Qué bonito todo Maldita cerveza que se sube a la cabeza Niños, no consumáis drogas La cerveza también es droga ¡Oh, ya! Vamos a hacer gilipollas Muy bien Por favor, que alguien me entregue el premio a más gilipollas Lo aceptaré encantado De hecho, me lo merezco Ah, bueno Vamos a poner el premio a nivel 1 de imparo Porque soy así de especial y de gilipollas ¡Oh, qué fuerte está el tío! ¡Me encanta! ¡Oh, my God! ¡Es Batman! ¡En un mal día! ¡En un mal día de trabajo! ¡Pack! ¡Chiste, pachiste, 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 pachiste! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Me encanta saltar en la cabeza! ¡Me encanta saltar en la cabeza! ¡Hol de cabeza! ¡Hol de cabeza! ¡Uuuh! ¡No, pero me tin o no! ¡Es muy malo! ¡Venga, saltando! ¡Contish! 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 ¡Toma, toma! ¡Me encanta! ¡Ooo! ¡Me encanta! ¡Toma, escupitajo! ¡Me gusta! Se ha tirado un peo con la ala Se ha tirado un peo con la ala Y te ocupe de encima Por aquí, por aquí, por aquí Escúchala, vaquilla Y viene a pase de Pterodáctilo Pase de Aristóteles Oh my god, no me lo puedo creer Está esquivando todos los golpes El maldito multielabo, no se mueve Aguanta el condenado Sigue, quiere seguir el partido Quiere seguir, sigue, sigue, sigue Vamos con el último nivel Y acabamos el juego Este último jefe es jodido de cojones Este sí que es jodido Néstor, que es que se sabe El juego entre memoria Porque lo ha jugado muchísimo más que yo Se sabe el patrón y El tío sabe Madre mía Cómo aguanta el patrón de ataque De verdad A ver A ver ¿Me vais a dejar pasar o no? A ver de los perritos Toma, ya lo saben los perritos Jódete Perrito piloto Que alegría y calvoroto Que he venido aquí ¿A qué? ¿Hacerme qué? ¿Hacerme qué? ¿Qué? 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 Uy 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 Toma Gu действительно Voy a dispararle a que el ñome se es ¡Ocracia! ¡Ocracia! ¡Gracia! ¡No, no, 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 no! ¡El sistema funciona! ¡El sistema funciona! ¡El sistema funciona! Bien 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 a la navita no la cargamos cuanto antes porque la me tirai la bomba se me ha ido el dedo, pero ha sido el mejor momento para tirarla Bueno, juego de las carretillas Si carretillas carretillas espárragos Espárragos dates Matitas süperas ¡Bien! ¡Gol! ¡Espartaco! A ver si me sale bien el nivel, que este jodidillo Este nivel de carneta es jodido, es jodido Es jodido y gol ¡Toma! ¡Déjalo por la escuadra! ¡Uuuh! ¡Ojo! ¡Odio el fútbol! ¡Pero me hace gracia! ¡Decidlo! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Mi Goku catalán! ¡Que bueno que eres! ¡Ole! ¡Sí! Para los que estén viendo el juego Este juego es catalán Por eso yo llamo el Goku catalán La una ruta! No es ninguna insulto ni nada, es que es catalán Un Goku catalán ¡Prrrrrrr! ¡Bien! 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 Siguimos! seguimos, seguimos ahora cuando he cogido calor ya si se jugar bien me cago en tu padre te vas a disparar a tu madre desgraciado la posible culipe impossible eso lo he notado por toda la columna abajo con la espalda lo he notado ala ultimo jefe mira viejo me he cogido toda la viadra me la llevo, me quito la viadra oye viejo venga me va a cargar este tio este es muy jodido eh muy jodido no me atlaste que te conozco los cohetes para adelante que hacen la curva ahora me ira a pegar es que este es muy violento piensa con el rabo y no con las palabras claro que si vamos a resplender la armadura ui vale vale bien 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 esta 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 con la hormona revuelta uuuu uy la luz uy la luz como te va a subir este mes con electricidad que vas soltando mira los cohetiños mira los cohetiños a ver si te destrozo la armadura uy desgraciado que me sube la factura que me sube la factura no sabia ya termino subiendo asi que no no te podes fiar de la sevillana andaluza no te podes fiar de nada ah pues seguimos a ver tarar 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 bien bien alta ole 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 buuuu hay muy bien muy bien uy uy uy. su peligro a mi lo que va a pasar ahí lo que va a pasar ahí No tiene nombre, no tiene nombre No tiene nombre Agua en tu padre Jodete ya la armadura, desgraciado Si tío desgraciado Se le va a romper, ya no me fijas si se le ha roto ya algo de la armadura Vale, ya se han cabronado Ya se han cabronado Ya se han cabronado Olé, olé Si, ya se han cabronado Ya se han cabronado No, 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 no Vale, vale, vale Ya ahí, ahí lo voy a perder Vale, vale, vale Tiene vida la puta armadura, eh Vamos, vamos Tía, 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 tía Uy, uy Mira que me ha faltado Mira que me ha faltado No, 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 suéltame, suéltame Que te entiendo, que te entiendo Brrrrr Brrrrr Ay Uy, uy no 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 me voy me voy me voy quiero ser tu amigo pero en la distancia uy 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 que la bolita uy mira la bolita mira la bolita mira ya se esta quedando en pelota esta perfecto silencionista por mirar las pelotas si que no le puedo mirar paquita a nadie si es que me enamoran los paquetes no puedo es increible uy uy me la toca ahhh ah mierda ya ha hecho el segundo patron de los paquetes no me voy a recordar cuando le queda poca vida esta segundo que hace doble enlacement del paquetes vale ya se han carronado te lo voy a meter por el culo por el culo ¡Urru! ¡Toma! ¡Urru! ¡Urru! ¡Ya! Cosa más difícil de ir a ver, no me acordaba ya. Bueno chicos, nos hemos cargado el laboratorio. Como veis hay mucho fuego, hay mucho humo. Vamos a ser contaminantes, a más de joder. Bueno chicos, este ha sido el Gamble Player. ¡Mira! Estoy sudando la gota gorda. Y este ha sido el Thunderbolt 2, juego español, catalán. ¿Veis? Aquí se han aislado 5. Y nada, pues ya está. Se juega rápido, hay que echarle crédito. Lo que pasa es que he tenido que coger calor para acordarme de cómo se jugaba. ¿Ya habéis visto que Último Jefe? Aunque he pelado 2 vidas creo. Se me ha dado bien, pero... Porque he jugado en frío y me habéis visto. Bueno, vamos a poner la sigla. ¡No! A ver, para atrás. A ver. ¿Cómo se borra? ¿Se borra? A ver, vale, hay que escribir. B, T, R. Muy bien. Estaba buscando para borrar el carácter. Pues estamos. Vigen derroto. Toma, primera posición. Y 5.400.964 puntos. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente Gamble Player. Voy a ver si saco más con la recreativa que sale muy bien. Nos vemos chicos. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos chicos. Muchas gracias por haber estado ahí. ¡Suscríbete al canal!